... ... ... ... Cuarta fase del juego. 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 ¡Vamos! 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 Como no sabía si vais a decir puntos por ahí Ahí, ahí, saludando No, 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 no No, 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 no Deliberación de los jueces, ahí los tenemos Y sumando, y sumando Por cierto, ¿alguien ha controlado los pasos? Dímela, una No, te lo digo a Gustavo Sí 1847 ¿Alguien tiene pasos también por ahí? No, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que como ellos tienen que registrarlo Nosotros no tenemos a nadie que lo haya registrado ¿No? Yo sí ¿Tú sí, aquí? Hombre, pregunté Es que tienes que preguntar ¿Sabes lo que pasa? Que yo intento preguntar para que la grabación se os quede Pregúntale a ella que seguro que lleva control a dos días Y tira de día ¿Qué? Gracias a todos Ah, qué chile Eh, eso es la gracia Si no, claro, se lo pregunto a ella Bueno, me dicen se lo inventan Pero es que no me sirven ¿Se lo inventan? No Me sirven que no me voy de verdad Yo lo tengo de la una entrena Y la una entrena de aquí Porque me dice, tú lo tiene o no Y yo digo, si no tiene lo de mi día Pues me dice Por eso lo tiene Mira la entrada que te dice Un momento, un segundo Un segundo, disculpa Vale 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 Eh El equipo que ha ganado Tiene equipo que ha perdido Tiene equipo que ha perdido ¿Quién va a perdido y empurrar, no? Se había jugado, si se ha jugado Pues ha ponido Vale, bueno Lo previo por cara El equipo rojo ¡Vamos! ¡Chao! ¡Vamos! 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 Hay que ver la furinería, eh ¿Pueste como se previa? En las cámaras de lluvia Cómo se premia la furinería ¡Vamos! Y el segundo equipo con 138. Ahí, ahí. ¿Os acordáis que estuvimos viendo los tiempos del juego y el tiempo dentro del objetivo? Si habéis visto realmente el texto de la explicación de las fases, el texto de la explicación de las fases, todo el rato había estado en movimiento. Sí. Con lo cual, se cumple. El tiempo de actividad crítica y objetivo, vosotros tenéis que tenerlo. No. No. Puede ser el mismo, pero no es muy difícil. Es muy difícil que estén el 100% porque, fíjate, ellos que han estado 35 minutos. A ver, por aquí. Ellos que habían dicho que eran 30 minutos y dentro de objetivo 25, más o menos con las fases, sí. Más o menos con las fases se cumplen. ¿Vale? Pues, profe, profe, la planilla que habíamos dicho que la íbamos a enseñar a cámara, ¿y faltamos? Te digo, porque luego tenéis que poner mecanismos y demás. La que tú quieras aquí, la muestra a cámara, que pongo aquí con ella. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.